Hey, esto es JLB, subsaturno cubriendo las espaldas, es así Hoy de tanto tiempo recorriendo no encontré nada Es el sabor que tenía tu piel, nunca me cansaba No me dejaste ni una señal, solo una marca Sé que aparecerás y me volverás a usar Te pregunté cómo estás y me dijiste que había No esperabas a nadie menos de conocer Te invité a unos tragos y empezaste a mover Tu cintura de un lado, otro mirándome Ay, mami, me dices que te quieres ir de aquí Que hace tiempo que no sé su film Conmigo grabarás una movie, movie Después de tanto tiempo recorriendo no encontré nada Es el sabor que tenía tu piel, nunca me cansaba No me dejaste ni una señal, solo una marca Sé que aparecerás y me volverás a usar Te pregunté cómo estás y me dijiste que había No esperabas a nadie menos de conocer Te invité a unos tragos y empezaste a mover Tu cintura de un lado, otro mirándome Ay, mami, me dices que te quieres ir de aquí Que hace tiempo que no sé su film Conmigo grabarás una movie, movie Después de tanto tiempo recorriendo no encontré nada No encontré nada Es el sabor que tenía tu piel, nunca me cansaba No me dejaste ni una señal, solo una marca Sé que aparecerás y me volverás a usar Y me volverás a usar Eh, 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 eh